Agradezco la oportunidad de estar con ustedes hoy para presentar la edición número 32 de nuestra publicación anual a la situación del mundo 2015 un mundo frágil ya es bien conocida la litanía de problemas de la sostenibilidad incluyendo por ejemplo el cambio climático la deforestación la pérdida de especies la sobrepesca y otros retos de la sociedad industrial este año decidimos destacar algunos problemas de la sostenibilidad que están ocultos o que no reciben la atención que merecen hoy voy a hablar de los activos inmovilizados las amenazas al suministro de alimentos las enfermedades infecciosas la insuficiencia del suministro de energía y como consecuencia la viabilidad del crecimiento económico o dudas sobre la viabilidad del crecimiento económico es interesante que frente a la conferencia del cambio climático que se va a realizar en parís en parís en diciembre que casi todos estos temas que me que acabo de mencionar tiene alguna conexión con el reto de la sostenibilidad que hoy recibe más atención el cambio climático empecemos con un breve resumen de los argumentos de cinco capítulos empezando con el capítulo sobre los activos activos inmovilizados escrito por ben caldecott de la universidad de oxford los activos inmovilizados son bienes que han sufrido de amortizaciones premaduras devaluaciones o la conversión a pasivos y esto pasa por motivo de cambios ambientales cambios en el en el suministro de recursos como el agua cambios en los reglamentos gubernamentales así que estamos hablando de unos riesgos más o menos nuevos a al comercio y a las inversiones estos cambios plantean dudas acerca de la sabiduría de algunas inversiones a largo plazo si estas inversiones apoyan actividades económicas que son ambientalmente insostenibles el ejemplo clave de un activo inmovilizado es los recursos de combustibles fósiles lo necesario es dejar esta estos recursos en el suelo para evitar los peores efectos del cambio climático para limitar el aumento de temperatura a dos grados en centígrado ocho ochenta por de las reservas probadas de combustibles fósiles deben dejarse sin quemar estos recursos a riesgos tienen valor de cientos de miles de millones de dólares la hsbc concluyó en dos mil doce que un pico mundial en el consumo de carbono en en dos mil veinte una condición necesaria para la transición a una economía de bajas emisiones de carbono devaluaría precios de los activos de carbón en la bolsa de londres en cuarenta y cuatro por ciento pero cada año las empresas de energía gastan más de 600 mil millones de dólares buscando más recursos fósiles un ejemplo es la infraestructura de combustibles fósiles hemos visto en eeuu por ejemplo que más de seis por ciento de la flota de centrales térmicas de carbón fue retirado entre dos mil nueve y dos mil trece no por ser viejos sino debido a las regulaciones ambientales o porque se han convertido en poco rentable debido al precio bajo del gas natural o por el precio cada vez más competitiva de la energía renovable esto está pasando en europa en alemania también en china hemos visto que unos centrales térmicos eléctricas abandonados a causa de la falta de agua para enfriarlos o sea es otra causa de un activo inmovilizado la falta de un recurso importante como el agua la agricultura puede someterse a una amplia inmobilización debido a su dependencia sobre el capital natural que es cada vez más degradada y no sé si ustedes están viendo unas diapositivas allá pero se puede ver por un estudio de dos mil trece del capital natural en riesgo este estudio compara los costos de la pérdida de capital natural a los ingresos de diversos sectores y la agricultura fue el sector más expuesto como se puede ver el costo en la capital natural de la ganadería y la agricultura por ejemplo es más de siete veces mayor que los ingresos producidos por esas sectores actividades o sea mucho riesgo para la agricultura porque sus sus a su base tiene muchos riesgos podemos pasar al tema del suministro de alimentos porque preocuparnos es una es una buena pregunta es porque de los 26 desafíos emergentes de la unep asegurar la seguridad alimentaria es priori priorizado es número cinco número tres por los científicos y número dos por los ongs y los gobiernos y la demanda por los productos agrícolas aumentará en 60 por ciento por el año 2015 50 2050 así que tenemos un problema donde hay muchos a muchas amenazas a los recursos de la agricultura a pesar de que vamos a tener una gran demanda para esos productos agrícolas en los las próximas décadas podemos hablar de los suelos del agua y de la atmósfera en cuanto a los suelos se puede ver que en los eeuu estamos perdiendo mucho terreno de la agricultura a nueve más de nueve millones de hectáreas igual al tamaño del estado de indiana en los eeuu convertido a usos urbanos en sólo 25 años así que no estamos cuidando bien nuestra nuestro patrimonio de la agricultura agricultura globalmente podemos hablar de entre 15 y 24 y 24 por ciento de la tierra agrícola que es degradada y sabemos que menos vegetación que vemos con el cambio climático por ejemplo menos vegetación quiere decir a más cambio climático y reducciones en los rendimientos y otra vez cuando estamos esperando mucha mucho aumento en la demanda en las próximas décadas podemos hablar también del agua yo yo aunque estoy en washington ahora vivo en california donde tenemos un una sequía muy 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 severa es la peor en más de un siglo y los suministros de agua superficial el año pasado bajaron en 36 por ciento los agricultor agricultores comenzaron a bombear más agua subterránea pero eso no fue suficiente y el resultado ha sido un barbecho de 5 por ciento de las tierras de regadíos del regadíos del estado de california y el costo ha sido más de 2 mil millones en pérdidas y 17 mil puestos de trabajo y hablo de california pero el problema se ve en muchas partes del mundo en china india áfrica del norte medio oriente y otros lugares que que son importantes a poderes de la agricultura pero en algunos casos faltan el agua así que va a dar presión a los al suministro de los alimentos muchas cuencas hidrológicas en el mundo son cerradas que quiere decir que no hay agua suficiente para la agricultura la industria las municipalidades y la naturaleza y eso otra vez está pasando en muchas partes del mundo y todo esto la falta de agua la degradación de suelos y el cambio climático está aumentando la dependencia de los mercados internacionales y eso es la parte más interesante para mí yo creo que ustedes pueden ver que muchos países utilizan las importaciones para abastecer sus países con los cereales que el medio oriente y áfrica del norte por ejemplo ha aumentado su dependencia a los mercados internacionales del 20% en 1960 a más de 50% en 2014 a causa de la escasez de agua o sea esos países se están importando más ahora por falta de agua y en la próxima podemos ver la misma tendencia en américa central pero la causa en este caso es la pérdida de tierras de agricultura hoy en día una cuarta parte de los países depende de las importaciones para satisfacer sus necesidades de cereales y esa es una tendencia preocupante porque significa mayor dependencia de los mercados internacionales y esos mercados pueden ser no fiables a veces ya sea a causa de las malas cosechas o por ejemplo en los Estados Unidos, California que tiene una sequía pero también crece muchos alimentos no puede exportar tanto como en años pasados por falta de la sequía o también por la manipulación política que es un riesgo estar muy dependiente de los mercados internacionales para los alimentos paso entonces a las enfermedades emergentes de origen animal escrito por Catherine Machalaba de EcoSalud Alianza y su tesis es que las pandemias de origen animal son una amenaza creciente y esto tiene importancia especial a la luz de la reciente tragedia del ébola en África ahora muchas enfermedades que hoy se transmiten entre personas las pandemias tienen su origen en los animales el sarampión, la viruela, la peste bubónica y la fiebre amarilla y muchas enfermedades históricas también la plaga Justiniano en el siglo VI la peste negro en el siglo XIV la fiebre amarilla en el siglo XVI y la epidemia de gripe de 1918 todos comenzaron a obtienen su origen en los animales más recientemente hemos visto la aparición de ébola mármol, la sida, SARS la gripe H5N1 enfermedad de Lyme el virus Nipah y antivirus y todos estos tienen su origen en los animales de hecho se estima que más del 60% de los 400 enfermedades infecciosas emergentes en los últimos 70 años son de origen animal y estos causan mil millones de casos de enfermedad cada año millones de muertos anuales cientos de mil millones de dólares de daño económico así que es un problema serio y nos estamos exponiendo a través de nuestra propia actividad en particular estos tres cambios en cómo utilizamos los suelos la relación entre nuestra relación con animales y el intercambio internacional en cuanto a los cambios de los suelos la modificación terrestre puede causar cambios en patrones de vegetación microclimas y el contacto humano con los animales nosotros por el crecimiento de la población tenemos nosotros los seres humanos tenemos más contacto ahora con los animales salvajes que en el pasado y la abundancia de especies de vectores y hospedantes también es una consecuencia de la modificación terrestre todos estos son factores críticos a la enfermedad ecología podemos hablar también de nuestra relación con animales tanto el ganado como con los animales salvajes que en cuanto a los salvajes si un animal es enfermo puede infectar a los seres humanos bueno este no es salvaje pero un ejemplo son los pollos en la Asia que han causado un gran gripe hace unos años que cuando existe el gripe en los pollos se puede transmitir a los seres humanos y también en cuanto al ganado resistencia a los fármacos antimicrobianos los patógenos resistentes a agentes antimicrobianos se transmiten del ganado a personas por el consumo de alimentos por el contacto directo con animales tratados por el manejo de residuos y por la utilización de estiércol como abono y podemos hablar también del aumento de viajes y comercio internacionales que estamos viajando mucho más que antes tenemos mucho más intercambio un país con otro así que de esa manera se puede se puede contratar o pasar los virus de los animales paso ahora a dos temas muy vinculados la energía y el crecimiento económico los capítulos dos y tres explora en el futuro del crecimiento económico el capítulo dos desde el punto de vista de la energía y Nate Higgins el autor escribe que el crecimiento es amenazado por la falta de energía se puede resumir su argumento así que la energía es fundamental para nuestra sociedad y civilización la energía barata y abundante permite nuestros altos estándares de la población y el alto nivel de vida y carga nuestras perspectivas de progreso dos la energía es realmente lo que tenemos para gastar muchas veces pensamos que estamos gastando dinero pero lo que estamos gastando es la energía es lo que realmente utilizamos para dar forma al mundo y hacer que sea lo que queremos el dinero es solo un marcador tres se necesita energía para obtener energía pero es cada vez más difícil conseguir la energía hace 100 años se necesitaba la energía equivalente a un barril de petróleo para producir 100 barriles barriles de petróleo estos días de 100 a 1 rendimientos de energía se han ido la tasa de retorno energético se ha reducido a 20 o incluso a 10 a 1 ya que explotamos los suministros más fáciles y mejores primero cuatro estamos manejando el aumento de los costos de extracción de energía con la deuda cinco a largo plazo se requieren precios altos de la energía para mantener los niveles de producción las compañías de petróleo y gas deben ser capaces de vender sus productos a un precio que va a pagar los costos y obtener un beneficio seis sin embargo los altos precios destruyen la demanda y dejan menos beneficios a la sociedad llevan a la recesión y crean un exceso de demandas basadas en la deuda en cuanto a la producción futura así que dice el resultado es que la energía abundante ha impulsado nuestra obsesión por el crecimiento económico y el fin de la energía barata significa un futuro de bajo consumo aunque utilicemos más energía renovable tiene limitaciones y no debemos esperar sostener los niveles de consumo actuales y ahora el capítulo tres añade otros motivos por cuestionar el crecimiento económico hemos sobrepasado muchos límites ecológicos que es evidente con los problemas que he mencionado al principio el cambio climático la deforestación la pérdida de especies las sobrepescas etcétera etcétera que todos esos son señales de que esta situación económica no puede continuar y el crecimiento empeorará la situación y mayor eficiencia no es suficiente para resolver el problema pero este capítulo ahora estoy pasando al capítulo tres por Peter Victor un economista de Canadá también tiene una parte optimista que dice que es posible tener una economía humana plena y justa sin crecimiento perpetuo por medio de una economía que utiliza menos y no crece Peter Victor ha modelado una economía de Canadá de no o bajo crecimiento con resultados muy alentadores la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero la reducción del desempleo menos pobreza y menos deuda y estos se obtienen por la desaceleración del crecimiento de gasto público la inversión neta y la productividad el fin del crecimiento de la población una semana laboral reducida un impuesto sobre el carbono neutral para los ingresos y mayor gasto gubernamental en programas contra la pobreza y a favor de la alfabetización y la salud así que estamos hablando de de muchos problemas en el mundo que son más o menos ocultos o que no merecen o no reciben la atención que merecen y voy a terminar ahora y después podemos tomar unas preguntas muchas gracias 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 gracias